Bueno amigos, seguidnos, seguidnos, que vamos a pasar a un puente fabuloso. Ya veréis qué experiencias, amigos. Vamos, seguidnos. Bueno, y mientras iremos hablando con esta monitora que nos hemos encontrado. Hola Marga, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va este campamento? Uy, maravilloso. ¿Sí? No es un campamento, son unas convivencias. Son unas convivencias. ¿Y qué diferencia hay entre campamento y convivencia? Pues un campamento de una semana y unas convivencias solo es de un fin de semana. Muy buena observación, amigos. Anótenlo. Vamos, seguimos. Vamos a proceder a pasar por un puente que nos han dicho que es muy famoso aquí. Sí, veamos por qué. Se grabaron películas. ¿Qué me llamaron por qué? ¿A qué os suena, amigos? Sí, sí, sé que os suena. Esto es el puente de Indiana Jones. Sí, amigos. Venga, síguenos. Venga, síguenos. Venga, síguenos. ¡Venga, síguenos. Venga, síguenos.